Alejandro Navarro, Diputado, Primavera de 1973 Para el 11 de septiembre de 1973 tenía 10 años. Días antes, como siempre, me había tomado el bus escolar, locomoción que había colocado el gobierno para los escolares, nuestro triunfo, nuestra victoria de niños. Yo era de esos niños que de la escuela pasaron esa mañana al techo del barrio céntrico de la ciudad a ver los humos negros de la moneda bombardeada. Yo era de esos niños que contábamos los cuerpos por el río que corría desde el este al oeste. Aprendimos a vivir sin sentir. Tratábamos de salvar algo de esos tiempos muertos durmiendo con una media en la cabeza para que no nos cortaran el pelo. Soy de esos niños que en la universidad vieron caer a sus compañeros. Como Caupolicán que cayó con un disparo en su cuello, murió desangrado como un cisne apiedrado de Neruda. Los amigos enlazados por la pureza. Los amigos sin nombres. Sería peligroso. Los amigos anónimos y fuertes como esos niños de los buses a la escuela. Chile, a 30 años. Fragmentos de la memoria. Música 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 Gracias por ver el video.